En el siglo XIX, los partidos políticos no existían en Honduras, al menos no en la forma en que los conocemos hoy o en la forma en que existían en los regímenes republicanos de otros países. Algunos observadores de la política centroamericana del siglo XIX vieron en las organizaciones políticas a facciones organizadas más con el propósito de defender intereses privados que de expresar los intereses colectivos de la nación. Lo que tenemos es la imagen de unos partidos políticos fanáticos de la intolerancia y dedicados al peligroso juego del exterminio mutuo, siempre que, después de cada torneo electoral, el vencedor se encargaba de reducir a los vencidos a su mínima expresión, adoptando las medidas más extremas de confiscación, destierro y muerte para alcanzar sus metas. Una vez en el poder, el partido vencedor se hacía absoluto, tiránico y despótico, y el partido vencido debía adoptar una conducta política de simulación que le permitiera ocultar sus principios adversos al poder.